¡Suscríbete al canal! Esta es una etapa precisamente para que usted reflexione, tome la mejor decisión en cuanto a quien desea que esté al frente, tanto de las alcaldías, las prefecturas, las concejalías y también consejos de participación ciudadana y la consulta popular. Lo importante de esto es que piense bien por quién va a votar, luego no hay que quejarse, hay que mirar bien cuáles son las propuestas o cuál es el personaje que tiene las preferencias en este caso y que sepa llevar tanto a la prefectura como a la alcaldía. Y el resto de papeletas que es importante analizar, los que están participando para ser miembros del Consejo de Participación, que son un montón, es importante saber quiénes son y vote también por la consulta que ha realizado el gobierno nacional. Nosotros el día domingo tendremos un amplio despliegue desde las 6.15 de la mañana, estaremos al aire compartiendo todo lo que sucede ese día. Estará todo el equipo periodístico de TBC desplegado en todos los sectores del país, de nuestra ciudad, por supuesto, para traernos información de lo que acontecerá ese día de elecciones en nuestro país. Toda la tecnología estará desplegada para que estén bien informados, en la tarde tendremos invitados especiales, análisis de lo sucedido y por supuesto ya tendremos resultados en horas de la noche. Claro que sí, estaremos listos para trabajar, por supuesto, para ustedes, para informarnos. Vamos a empezar ya con las noticias. Desde el Ministerio del Interior se plantea que los policías que sean detenidos, detectados en actos ilegales o vinculados con organizaciones delictivas, sean dados de baja de forma inmediata. Y ese mismo se informó que se está aplicando pruebas de confianza a los uniformados. ¿Cuáles son las pruebas de confianza? Ya le contamos. Se denomina baja discrecional, lo que el ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró que planteará el gobierno y para esto armarán la reforma y reglamentos que establezcan la normativa para aplicar a los malos servidores policiales. ¿Qué significa aquello? Que ante eventos evidentes como los que hemos visto, el comandante general tenga la posibilidad de dar de baja de manera inmediata. Esta iniciativa nace después de conocer casos de policías que tienen relaciones con bandas narcodelictivas, otros que son investigados por aparecer en videos con personas sospechosas. Asimismo porque han sido detectados custodiando vehículos que transportaban droga y hasta de oficiales con cargos de jefes que se desviaron de los principios en la institución. El caso Bernal demoró 60 días, eso me parece una barbaridad cuando usted la propuesta es que demore segundos, minutos y horas de ser el caso. Por ejemplo, en el caso de Buena Fe, ese oficial tendría que haberse ido a los 5 minutos. Para Mario Pazmiño, experto en seguridad, esta es una decisión acertada. Pese a que hay procedimientos internos, la depuración cuando se presenta en estos casos no debe esperar lo que determina el COESCOP. Tiene que ser modificado porque no puede ser un reglamento o un manual o una ley puede permitir que miembros que han sido encontrados en actos de corrupción o perteneciendo a bandas delictivas o trabajando para el crimen organizado, continúen prestando servicios de la institución por 90 días. Tienen que ser separados inmediatamente de la institución. En la policía hay más de 50 mil elementos y a muchos les han aplicado pruebas de confianza. En un distrito de la zona 8 ya pasaron por ese filtro. En estos últimos ascensos ya las pruebas de confianza fueron determinantes para la calificación. Pero no tienen que aplicarse las pruebas de confianza por parte de los mismos miembros de la institución. Tiene que ser otro equipo del Estado el que genere estas pruebas de confianza. Informó Charlie Pisa. Eres parte de nosotros. Te sentimos cerca. Siempre serás importante para el Ecuador. Y tu decisión cuenta porque la democracia está donde tú estás. Y para ello, el CNE habilitó la votación telemática para 52 zonas electorales distribuidas en las tres circunscripciones del exterior. Europa, Oceanía y Asia, Canadá y Estados Unidos. Y Latinoamérica, el Caribe y África. Este 5 de febrero de 2023, por medio del voto telemático, deberás elegir a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo podrás hacer desde cualquier dispositivo móvil o equipo con Internet. Tu voto contará con todas las seguridades para que tu decisión llegue a nosotros de manera transparente y segura. Conoce más en www.voto-medio-telematico.cne.gov.ec Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. VEDORES INTERNACIONALES Y REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS fueron testigos del encerado del Sistema Informático del Consejo Nacional Electoral, con lo que se garantiza que no se puede ingresar votos a favor de algún candidato antes del escrutinio. Veamos. Con total transparencia hasta el final, es lo que pretende el Consejo Nacional Electoral CNE, por lo que de forma pública se efectuó el sellado de la base de datos y del sistema informático de escrutinios y resultados. Nosotros hicimos un sellado y un enceramiento de todas las tablas, es decir, de todos los archivos donde va a estar la información de los resultados, tanto de los candidatos como de las preguntas del referéndum. El día de hoy se pudo demostrar públicamente que todas estas bases de datos, estas tablas de resultados, se encuentran en cero, así como también los archivos del sistema que tienen una extensión del L. Encerado que se desarrolló con la presencia de un notario y observadores internacionales. Se demostró que los repositorios donde van a estar las imágenes de las actas de escrutinios están totalmente vacíos. Es decir, que hoy lo que se hizo fue una demostración de que todos los archivos que vamos a utilizar, todas las bases de datos que vamos a utilizar en las elecciones, se encontraban en cero. A todas estas bases de datos se les puso códigos de seguridad para que posteriormente, si alguien desea hacer una auditoría, puedan comprobar que no ha sido tocada esta información. Sistema informático que antes que culmine la votación, es decir, a las 17 horas de este domingo, será sometido a un nuevo control. Y el día domingo, a las 3 de la tarde, procederemos a hacer el enceramiento nuevamente del sistema, ya del sistema informático del CIER, se comprobará que está en cero y eso empezará a alimentarse los datos el momento que las juntas receptoras del voto ya entreguen las actas de escrutinios al Consejo Nacional Electoral. Representantes de las organizaciones políticas aplaudiendo el procedimiento. ¿Hay transparencia? ¿No le preocupa algo? Sabe que estoy bastante tranquila, veo que el CNE está actuando con total transparencia. Esperemos que siga así y nos vemos en los escrutinios. De ahí toda la ciudadanía podrá seguir de cerca los resultados a través del aplicativo CNEAPP que funciona de forma gratuita en los celulares, informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral inaugura el voto en casa, amigos. Vamos con Héctor Romero. Tiene todos los detalles. Héctor, buenos días. Adelante. Gracias, Robert. Sí, precisamente, ayúdanos, por favor. Hace pocos minutos indicábamos ya se inauguró el proceso electoral aquí en el Consejo Nacional Electoral, precisamente de lo que es el voto en casa. Vamos a observar en estos momentos, está ya precisamente, los paquetes electorales que van a ser distribuidos a diferentes puntos de la ciudad de Quito. Las autoridades están explicando precisamente qué tiene cada paquete. Escuchemos. Los beneficiarios. El secretario conjuntamente con el presidente van revisando en el listado de materiales validando, haciendo un check-list de que cada documento electoral, cada sobre y cada material genérico, conste para desarrollar el proceso de votación. Los demás miembros de junta receptora del voto arman la urna y los biombos. En pocos minutos debemos informarles que ya aquí en la ciudad de Quito saldrán las rutas. Tenemos alrededor de seis grupos que se van a desplazar precisamente en la capital de los ecuatorianos y reiteramos las provincias con mayor número de beneficiarios para lo que es el voto en casa. Son las provincias de Manaví con 90, Pichincha 47, Santo Domingo de Los Áchilas 45, Sucumbíos 42 y Azuay 36. A nivel nacional son 711 personas, mujeres 338, hombres 373. Son personas mayores de 50 años de edad con un 75% de discapacidad. Una vez que ya culmine la revisión tanto del material electoral de las autoridades, los delegados del Consejo Nacional Electoral, que como podemos observar se lo realiza con la presencia de miembros de la Policía Nacional, estos kits electorales, estos paquetes electorales, se armarán nuevamente y ya se irán precisamente a los domicilios de las personas que con anterioridad se inscribieron para participar y ser beneficiarias del voto en casa. En muchos casos también se va a contar con la colaboración de cooperativas de taxis, quienes también van a participar el día domingo, con lo que se ha denominado el voto, tienen derecho a votar. Escuchemos la explicación de una de las autoridades correspondientes. Ahí podemos observar que se va revisando que tenga todo el material electoral y para en pocos minutos, como habíamos indicado, y a proceder a dirigirse las brigadas, que a nivel nacional son 111. Esto es lo que acontece aquí precisamente en el Consejo Nacional Electoral, donde está todo listo ya para que las brigadas puedan salir a lo que es el voto en casa de aquí, cerca, muy cerca de aquí, de este punto, en el Consejo Nacional Electoral, alrededor del hospital de Solca. Nosotros nos vamos a desplazar para que ustedes puedan observar a través de este medio de comunicación cuál es la reacción de uno de los beneficiarios y cómo se desarrolla este gran servicio que desde hace mucho tiempo lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. Continúan ustedes con más información y estudios. Buenos días. Gracias, Héctor Romero. Así comienza a desarrollarse lo que se denomina el derecho del voto en casa a personas mayores de 50 años que tienen o padecen alguna discapacidad. Aproximadamente son como 750 personas que tendrán el privilegio de votar en su casa en todo el país. En una de ellas, Héctor, estará más adelante. Y el voto de más de 5.000 personas privadas de la libertad empadronadas fue la partida para que los ecuatorianos este 5 de febrero acudan a las urnas. Militares, policías, se encargaron de la seguridad. El voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada abrió oficialmente el proceso electoral 2023. Es sentirse incluido en la práctica electoral de la política ya que nos toman en cuenta en diferentes formas para la participación ciudadana. A nivel nacional son 5.497 internos empadronados. Se habilitó 60 juntas receptoras del voto, 42 para hombres y 18 para mujeres. Esto en 35 centros carcelarios en todo el país. La información que se ha recabado en las celdas en lo que yo estoy viviendo se ha dado en forma informativa a través de la televisión. Entonces ahí se ven los panoramas de por quién uno va a votar. A diferencia de otros procesos electorales y por los hechos violentos que se han registrado en algunas cárceles esta vez no se autorizó el ingreso de los medios de comunicación y el acto inaugural se efectuó en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral CNE en la ciudad de Quito. Hemos dado inicio con todas las garantías en todos los recintos, en todas las delegaciones provinciales con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con el debido resguardo policial solo se permitió el acceso de un funcionario del Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad y dos del CNE a quienes se sumó un interno para conformar la Junta. Es importante que tenemos 2.947 agentes de seguridad policial a nivel nacional. Ellos son los encargados de un área donde las personas previas listas pasan a un área de espera, hacen un registro, un cacheo como tal, los trasladan en un grupo básicamente máximo de dos personas, hay un área que espera mientras la otra persona ejerce el voto, se hace su validación y luego hay un retorno. De tal manera que en ese sentido se garantiza que tengan ese ambiente de seguridad. En los centros de rehabilitación social alrededor de 2.500 militares se encargaron de la seguridad externa y 1.570 policías del material electoral, informó Héctor Romero. Hoy viernes 3 de febrero en las instituciones educativas fiscales que fueron asignadas como recintos electorales mantendrán clase a distancia, ajo con esto, mientras que las que no son recintos tendrán clases presenciales con normalidad. Asimismo, el Ministerio de Educación informó que los centros educativos particulares, fiscodicionales y municipales que son recintos electorales podrán acogerse a esta medida. Y más de mil observadores nacionales e internacionales participarán en las elecciones seccionales y referéndum de este domingo 5 de febrero. Varios representantes de estas organizaciones mencionaron que en territorios donde se registran constantes hechos violentos tendrán custodia militar. Las recomendaciones que se recojan durante el proceso de sufragio y escrutinio a escala nacional se presentarían la siguiente semana al CNE. Varios representantes de organismos de observadores internacionales señalaron que se desplazarán a todas las provincias para constatar el desarrollo de estas elecciones. Todo proceso es perfectible, definitivamente. Y las misiones estamos para acompañar, ver dónde están las oportunidades de mejora, señalarlas para que los órganos electorales cada vez vayamos avanzando en ese sentido. Una de las características de mayor realce, según organismos internacionales relacionados a temas electorales, es la participación ciudadana a través del voto obligatorio. Yo pienso que es muy importante para todos votar, es una cuestión de vida. Nosotros participamos de una sociedad en todos los países. El voto obligatorio es una regla que estimula el voto. Junto a las normas de seguridad, en especial para provincias como Guayas, Manaví, Esmeraldas o Santo Domingo de los Áchilas, sitios en los que se han registrado un sinnúmero de episodios violentos. Le voy a contar una experiencia que yo tuve. Particularmente en Ecuador, la parte militar da muchísima seguridad. Lo digo porque tuve la ocasión de estar tanto en Quito como en Guayaquil en mis experiencias. Acordémonos que antes tanto hombres y mujeres votaban de manera mixta, ahora se separan, ¿verdad? En filas separadas y eso también ha dado una garantía. ¿Quiénes son los garantes de eso? Me parece a mí que han sido precisamente las fuerzas militares. Son más de mil observadores nacionales e internacionales que acompañarán este proceso electoral. Todos son capacitados por el CNE. Elegir alcaldes, concejales, etcétera, que es lo más cercano precisamente al ciudadano, ¿verdad? Entonces por eso la importancia. Nuestra expectativa es que la gente participe ampliamente, ojalá, ¿verdad? Y que sea una fiesta, una fiesta democrática, ¿verdad? La mayor cantidad de observadores se concentraría en zonas como Guayas, Maraví, Pichincha, Loja, Los Ríos y Orellana, informó Sofía Vintimilla. Y a continuación vamos a presentarles algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta cuando vaya a sufragar este 5 de febrero. Los ecuatorianos nos preparamos para asistir a las urnas este domingo 5 de febrero. Antes de salir de su domicilio, tenga en cuenta que la jornada de votación inicia a las 7 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde. Para poder ejercer el derecho al voto, los ciudadanos deberán presentar su cédula o su pasaporte. Para conocer su lugar de votación, puede comunicarse llamando al número 150. Por no asistir a sufragar, tendrá que pagar una multa de 45 dólares. Recuerde que la ley seca comienza a las 12 horas del viernes 3 hasta el mediodía del lunes 6 de febrero. La multa por infringir la ley seca es de 225 dólares. Debido a las altas temperaturas, es conveniente tomar algunas medidas preventivas para cuidarse de los efectos del sol. Aplicarse protector solar 20 o 30 minutos antes de salir de la casa. Además, no olvidar las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Usar mascarilla y alcohol. Informó Liliana Paredes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Amigos, el evidente es el dictamen de la Corte Constitucional al que aceptó el veto total del presidente Lazo a la derogatoria de la ley tributaria. Explican expertos, aclararía la competencia del Ejecutivo en materia de impuestos. Enfatizaron que con esta resolución la Asamblea ya no podrá insistir sobre la eliminación de tributos. El intento de la Asamblea Nacional de derogar la ley tributaria que fue aprobada por decreto ley en octubre del 2021 por falta de un pronunciamiento del mismo legislativo no pudo ser aplicado. Luego de que la Corte Constitucional aceptara el veto de inconstitucionalidad enviado por el presidente, debido a que solo el Ejecutivo es el ente competente para presentar proyectos de ley que modifiquen, creen y supriman tributos. La Asamblea alegaba que la disposición final del artículo 140 le permitía una facultad excepcional, ¿cuál? Derogar en cualquier momento cualquier decreto ley. La Corte le dice claramente que no es así, que no hay ninguna facultad excepcional y que solo podrá la Asamblea derogar un tema relacionado con impuestos en la medida en la que solo el presidente le haya mandado un proyecto de ley por iniciativa de él. El experto tributario Napoleón Santamaría señala que la decisión de la Corte explica las competencias propias de cada organismo en materia de impuestos y determina que no solo no podrán dar trámite a la eliminación de dicha norma por un año, sino que esas intenciones solo podrán ser efectuadas por el presidente de la República. Quien administra un estado es el presidente, no es la Asamblea. Solo él y solo el presidente tiene la facultad de crear, modificar o extinguir tributos. Desde luego tiene que mandar su proyecto a la Asamblea y la Asamblea tendrá que aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. Añade que esto brinda un panorama firme a las finanzas del país, ya que el gobierno podrá contar con mil millones de dólares anuales que ingresan al fisco, sin tener la incertidumbre de que por decisiones políticas se busquen derogatorias. No podemos manejar un país al arbitro de los intereses políticos, no. Un país se maneja responsablemente pensando en una república de aquí a 100 años. Finalizó enfatizando que dicha resolución también generaría un incentivo para el aumento de las inversiones en el país, ya que así los empresarios privados podrán tener claras las políticas tributarias del gobierno de turno, informó Mauricio Sánchez. Vamos a contarles ahora que tres procesados dentro del caso Sebastián Yunda fueron declarados inocentes ante este fallo judicial. La fiscalía argumentó que apelará en torno a la decisión. El candidato a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda, se pronunció mediante Twitter. Indicó han pasado más de un año doloroso, pero la verdad prevaleció. Pensar que mi hijo amado pudo haber formado parte de escalofriantes, masacres, carcelarias, todo por perseguirme y repartirse la alcaldía. Organizaciones y autoridades internacionales felicitaron las acciones de Ecuador para acoger a refugiados inmigrantes a través de procesos de regularización, campañas e inversión en educación y salud. E insistieron a que el país siga apoyando a la población en condición de movilidad humana. Ecuador se ha convertido en el tercer país destino para personas refugiadas inmigrantes venezolanos, para quienes se llevó a cabo un proceso de regularización, una acción que ha sido aplaudida por la comunidad internacional. El Ecuador hasta el día de hoy ha logrado tener ya más de 127 mil turnos aproximadamente, más de 40 mil visas entregadas en estos primeros 70 días de implementación. Por su parte, la viceministra de movilidad humana explicó que se han invertido más de 100 millones para integrar a esta población a los servicios como salud y educación, entre otros. En total, estimamos que hay un aporte del Estado ecuatoriano de 130 millones de dólares a favor de la inclusión socioeconómica de ciudadanos venezolanos en nuestro país. A estas acciones también se suma el Grupo de Trabajo para Refugiados Inmigrantes, que en conjunto presentaron ante la comunidad internacional el plan para responder a las necesidades de personas refugiadas, inmigrantes de Venezuela y otras nacionalidades. Siendo esta la principal herramienta que nos permite planificar y articular una respuesta integral y coordinada para las personas en situación de movilidad humana de Venezuela y las comunidades de acogida. América Latina y Ecuador en particular siguen experimentando altos flujos de personas en movilidad humana en medio de dinámicas complejas. Asimismo, ACNUR y la Organización Internacional para Migraciones instaron a la comunidad internacional, sector privado y otros actores para que puedan apoyar en la continuación de acciones para las personas refugiadas inmigrantes. Desafortunadamente cada año este número está aumentando y con ellas las necesidades urgentes. Los recursos para responder a estas millones de personas la verdad es que no alcanzan. A pesar del desafío que esto representa, no podemos olvidar a nuestra humanidad. Este plan de respuesta tiene un alcance de dos años para poder atender las necesidades humanitarias y de protección y la integración y desarrollo de la población en condición de movilidad humana. Informó Andrea Navarrete. El gobierno de Francia a través de su embajador en nuestro país hizo la entrega de equipos de lucha contra la delincuencia organizada, en especial contra grupos narcodelictivos. Fue en las instalaciones del grupo de intervención y rescate GIR donde se llevó a cabo la ceremonia de entrega oficial del equipamiento logístico por parte del embajador de Francia en Ecuador. Entregar esta donación de 75 mil dólares consistente en una embarcación semi rígida equipada con un motor de 100 caballos de fuerza, 5 equipos completos de buceo y 3 computadoras de buceo también. Ese equipamiento quedará al servicio del grupo de intervención y rescate. Su uso estará encaminado a la lucha en contra de organizaciones que operan con la droga. Obviamente el delito hoy es transnacional, por lo tanto el combate no es solamente desde un país. El combate se lo hace desde los distintos países y el intercambio de información y de capacitación y de recursos es fundamental y es lo que estamos haciendo el día de hoy. De hecho este equipo está destinado a la detección de drogas ocultas bajo la línea de flotación de los barcos. No es la primera ocasión que ese gobierno participa con donaciones hacia nuestras fuerzas de seguridad. Ya lo ha realizado en años anteriores con otras unidades especiales y tácticas. Por lo tanto a nombre del Ecuador, a nombre de nuestra querida Policía Nacional, mi estimado embajador, muchísimas gracias. Informó José Morales. Y el comandante de la Marina confirmó que 11 elementos involucrados en actos ilegales fueron separados. La Armada Nacional presentó dos corvetas que cuentan con dispositivos de defensa antiaérea con el objetivo de precautelar la soberanía marítima en las operaciones navales. La Armada no deja ninguna duda a la deriva y su comandante confirma la baja de 11 oficiales implicados en delitos ligados al narcotráfico. Ahora hay tres investigaciones por la pérdida de fusiles, municiones y la filtración de información de inteligencia. Ellos aún están a flote. Estas tres actividades todavía, al no tener una prueba fidedigna, no han sido separados de esos miembros de la institución. Las situaciones administrativas han sido corregidas. Lo dijo durante la entrega de dos radares incorporados en corvetas para operaciones en aguas jurisdiccionales, incluso a través de acciones conjuntas con la FAE. Se detecta blancos o se detecta aviones que se acercan a las unidades. Y se determina cuál es el rango máximo y el mínimo de detección. La modernización del primer grupo de corvetas ha costado 90 millones de dólares. Explica que por cuerdas separadas avanzan con la instalación de otros dispositivos. Ese es un proyecto que está ya emprendido, que está en su primera fase. Ya vamos a terminar con la instalación de los dos primeros radares y luego seguiremos a lo largo de la costa ecuatoriana para cubrir toda la costa. Pero estamos hablando de un mar territorial y aguas jurisdiccionales de un millón cien mil millas cuadradas. Es decir, un medio de este tamaño cubre áreas de 50 millas. En 2022, operaciones navales conjuntas con Perú y Colombia permitieron el decomiso de 28 toneladas de cocaína, informó Jorge Escobar. Grupos al margen de la ley montaron un laboratorio en sucumbíos. Las Fuerzas Armadas localizaron en esa zona una perforación al aloducto petroecuatoriano. Veamos. Las Fuerzas Armadas, a través de su cuenta de Twitter, confirmaron la noticia. En sucumbíos localizaron una perforación al oleoducto de Petroecuador en el sector de El Palmar. Y al realizar un registro en el área, encontraron un campamento improvisado. Para el procesamiento de insumos químicos. Este laboratorio tenía aproximadamente tres campamentos. Dos, los cuales era uno para descanso, otro para los productos químicos y su refinamiento artesanal. Además de cinco piscinas con crudo. ¿Pero para qué utilizan ese crudo los grupos delictivos o irregulares? Destilan el crudo para producir gasolina blanca. Producto químico indispensable para la producción de pasta base de cocaína. Desde la estatal petrolera enviaron un comunicado. Dicen que aplican medidas legales para contrarrestar actos vandálicos y delincuenciales que afectan las operaciones. Pues han ocasionado pérdidas de aproximadamente mil barriles diarios de petróleo. Durante los últimos 15 días de enero. Además de asaltos a mano armada y robos en las instalaciones de la empresa. En las provincias de Orellana y Sucumbíos. La institución militar continuará realizando operaciones para neutralizar a aquellos grupos al margen de la ley. Que son parte de la cadena del narcotráfico. Informo Marilín Jaramillo. Y con el objetivo de reactivar los pequeños y medianos emprendimientos del sector turístico. El presidente Guillermo Lazo junto a los representantes de Ban Ecuador presentaron el lanzamiento de los créditos reactiva turismo. Una que tendrá una tasa del 5% de interés y hasta 10 años plazo. Mucha atención. Sin duda que uno de los sectores que pugna por lograr una recuperación económica pos pandemia es el sector turístico. La cuarentena, las disposiciones de bioseguridad y reducción de aforos desaceleraron el crecimiento del turismo en el país. Hay muchos que perdieron todo, se perdieron empleos, se perdieron oficinas. Ha sido muy duro para el sector turístico y en la pandemia pedimos, fue un pedido de todos los gremios el que nos ayude el gobierno. Una de las estrategias que el gobierno presenta a este sector para incentivar una reactivación económica es la entrega de créditos de Ban Ecuador. Que van desde los 1.001 dólares hasta los 20.000, con un año de gracia a 10 años plazo y con una tasa de interés subvencionada del 5%. El Ministerio de Turismo subvenciona 4 puntos en la tasa. La tasa es 9% para nosotros, 5% paga el cliente, 4% subvenciona el banco. Hay varios requisitos, como por ejemplo que no hayan facturado más de 100.000 dólares el año pasado, que tengan registro de turismo, una planilla de luz. El presidente de la República, Guillermo Lazo, señaló que impulsar la reactivación de este sector es importante, ya que su cadena de productividad genera empleos directos e indirectos. Es tan importante este sector que de él dependen alrededor de 600.000 personas y tiene un impacto positivo en 52 actividades productivas. Lazo añadió que estos beneficios financieros también complementan las estrategias de conectividad, incentivos tributarios y demás acciones que su gobierno ha dispuesto por el desarrollo del turismo. Estamos trabajando en promoción turística, en conectividad aérea para atraer más turistas del mundo aquí al Ecuador. Estamos realmente comprendiendo al sector para dar las respuestas que ustedes requieren. Finalizó el primer mandatario indicando que para este año la banca pública tiene previsto destinar más de 2.000 millones de dólares para impulsar la economía de todos los sectores del país. Informó Mauricio Sánchez. En varios sectores del Cantón, Mejía y Sur de Quito se evidenció gran cantidad de caída de ceniza por la actividad del volcán Cotopaxi. En los cultivos el material se hizo más evidente. Las emisiones han alcanzado nubes de casi 3 kilómetros de altura. Así estuvo el Cotopaxi este jueves, con emisiones de ceniza que han alcanzado nubes entre 1 y 2.5 kilómetros de altura sobre el nivel de la cumbre. En los cultivos se puede observar la gran cantidad de material que arroja el coloso. Las hojas están grises. María y Segundo cultivan hortalizas. Los encontramos limpiando los sembríos, pues si no lo hacen, corren el riesgo de que se pierdan. Las hojas se vienen a perforarse y se dañan. Deben limpiar la hierba para los cuyes, caso contrario los animales podrían morir. Tengo que sacudirle para que caiga la ceniza y de ahí cortarle para ponerle la hierbita a los animales. Están acostumbrados, dicen, a la ceniza, no les queda de otra. Poca había caído días anteriores, pero no como este, 2 de febrero. Cae poquito, pero no así como ahora ha caído semejante. Ahora está caído, pero mucho. Desde las viviendas nos mostraron lo que barrieron de las terrazas. Tuvieron que amontonar la ceniza en sacos y durante nuestro recorrido. Esta no dejaba de caer, pero los han visitado para explicarles los riesgos del volcán, les preguntamos. No, no, nadie, nadie en bien, nadie. En el centro de Machachi hubo quienes iban a las farmacias, pues el pólvolo se empieza a afectar. Está afectando bastante la respiración. Ahorita vengo comprando alérgicos, antealérgicos. Y cae esto en la vista, le hace los ojos rojos. Desde el Instituto Geofísico señalaron la existencia de emisiones de ceniza con carga baja a moderada. Que ha llegado a diferentes sectores del sur de Quito, como Amaguaña, Aquitumbe, Conocoto, Guamaní, la ecuatoriana, entre otros. Y del cantón Mejía, se espera que se mantenga la caída de ceniza. Las comunidades que pueden seguir siendo afectadas son las que están más cerca al volcán. Dependiendo de la dirección del viento, señaló la Secretaría de Gestión de Riesgos. Informo, Marilyn Jaramillo. Y en este momento se registran 173 casos de dengue. Esto en la zona 8, brigadas de fumigación, de amatización, cubren los cuatro distritos. Esto con el fin de eliminar criaderos de mosquitos y evitar el estancamiento de agua. Todos en la campaña de prevención contra lo que es el dengue. Persiguen criaderos de mosquitos en los patios y salas de las casas del Parque Puerto Liza, suroeste de Guayaquil. Fumigan todas las esquinas y abatizan los tachos. Estos recipientes, categoría 3 principalmente, como son botellas, tapas, llantas, macetas. Hasta la fecha hay 173 casos confirmados. En enero del año pasado hubo 162 y más de 2.000 en todo el año. Con las motomochilas tenemos también el equipo ultra bajo volumen, que es el que usted ve, las termonebulizaciones. Nosotros contamos con todos los mosquiteros impregnados de repelente. En la consigna no solo contra el dengue, sino chikungunya y zika. Hay un total de 487 colaboradores, 92 fumigadores y 70 brigadas de control larvario. Me parece perfecto porque así combatimos un poco el dengue, ya que ahorita está atacando demasiado el dengue. Hay hartas enfermedades. Nos viene la plaga también del sarampión. Plaga porque es algo que contagia a todos. Entonces yo creo que este trabajo es muy bueno y debe ser más frecuente, en especial en estos lugares donde hay árboles. También exhortan a la ciudadanía a no automedicarse. Es la peor medicina. Vayan a las unidades de salud. Nosotros tenemos 24, 7 las unidades de salud con los profesionales para que ellos sepan identificar los signos de alarma. Charlas de prevención para la conciencia colectiva, sobre todo por los niños y adultos mayores. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Hace un momento el Consejo Nacional Electoral inauguró el voto en casa. Héctor Romero ahora está con los detalles del voto asistido que se está realizando in situ en este instante. Adelante Héctor, en una de las casas de personas que han pedido este servicio. Gracias, compañero. Sí, Robben, en efecto, estamos con Edmundo Merizalde. Nos hemos trasladado hasta el norte de la ciudad de Quito precisamente para constatar el voto de una de las personas beneficiarias. Don Edmundo, le molesto muy rápido. Estamos en vivo para Televisentro. ¿Cómo hizo usted para poder acceder a este beneficio? Bueno, se comunicaron conmigo y no es la primera vez, pues ya han venido la vez anterior y yo acepté con todo gusto porque hay que elegir la mejor opción. Una persona, un alcalde que cuide y quiera a Quito. ¿Eso le motiva a usted para participar en este proceso? Por supuesto, por supuesto, sí. Ok, ¿tiene clara todas las papeletas? Sí, ya las he revisado, ya las he preparado y hacer lo que voy a hacer. ¿Cómo califica usted este proceso? ¿Haría que más personas se sigan sumando y se beneficie? Sí, pues claro, es un beneficio para las personas con discapacidad, es una comodidad y por qué no aceptarlas, sobre todo si queremos a nuestra ciudad. ¿Qué problema de discapacidad y cuánto tiene usted? Yo tengo 67% de discapacidad. Ok, son las declaraciones de uno de los beneficiarios, ahí están las autoridades del Consejo Nacional Electoral que les van a ayudar precisamente con la entrega de las papeletas electorales, las papeletas para que pueda proceder. Don Edmundo, con este derecho al voto, indicarles que tanto los votos de las personas privadas de la libertad que se llevó a cabo el día de ayer, como el voto en casa, estos documentos, estas papeletas, esta información, este voto se llevará a las delegaciones provinciales para que el día domingo sea procesado, al igual que las otras votaciones de todos los ecuatorianos. Vamos a acercarnos acá con una de las autoridades. Le molesto rapidito, muy buenos días, ayúdenos en vivo ahí. Gracias. Usted es delegada del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nomás viene en estas urnas? Todo el material electoral, las papeletas, el certificado de votación, el padrón, lo que necesitan las personas. ¿Cuánto tiempo ustedes estimulan? ¿Se van a demorar en cada persona? Estamos más o menos programados unos 15 minutos por cada persona. Ajá. ¿Viene con el resguardo de quién o más? ¿La Policía Nacional, Fuerzas Armadas? ¿Cómo se desarrolla? No, solo la Policía Nacional es el resguardo. ¿Y cuántos funcionarios del CNE? Somos tres funcionarios. Ok. Esto es lo que está aconteciendo. Las autoridades van a proceder ya revisando la documentación de uno de los beneficiarios para que inmediatamente ya proceda con este derecho al voto. De alguna forma me imagino que los medios de comunicación vamos a tener que reiterarnos un poco para que Don Edmundo pueda ejercer su derecho al voto de forma reservada. Así, el proceso electoral 2023 toma forma de frente a lo que serán las elecciones del próximo domingo, donde los ecuatorianos vamos a tener que elegir a las nuevas autoridades seccionales, como también definir lo que serán los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también la consulta popular. Compañeros, ustedes continúan con más información y estudios. Muy buenos días. Gracias, Héctor. Jornadas que serán extensas a partir del día de hoy. El voto asistido en casa se está cumpliendo con normalidad.